Música Aunque tenga cualidades Y no quiera en tu casa Aunque tu brigo me diga Es una oscura del azar Aunque tenga rasgos finos Y cada día me ha vencido Aunque valen con peces Y yo conmigo sin vos Y yo conmigo en todo lado No me hicimos no me sabes Pero que te vea la cama Si te vean buenos dudales Y como soy de la cuadra Ya no vi cuadra Y de nuestro universo Y estás con él Tú subiste la categoría En solos días No te puedo creer Que se papea Que se respeto Y de esta coqueta de tal Que se hizo tu brigo Como tu brigo No me sé que para nada Ni lavarada Y no tuve de tus gastos Y me desatará Aunque tenga rasgos finos Mi cariño en el chico Aunque marido en Mercedes Y el padre en el chiquito No tengo nombre popular No me llamo No me llamo tu mensaje Pero te lleve a la cama Si te recuerdo sonores Y como soy de la cuadra Ya no te cuadra Mi duelo es tu nivel Y estás con él Subiste categoría Resolutía Solo te puedo creer Que ese papel Es el cuento Y tu nombre tiene talento Para ser y conmigo Conmigo No haré salir para la tabla El camarada Pero unirás los cascos Interesada Eres un interesada Mi amigo Que no pasa nada Mi amor Eso ni interesada Y como te dije Más que otro por ahí Y como de lo en el culo Mi amor Y te lo dice que La de 51 La de 51 Y como soy de la cuadra Ya no te cuadra Si me lo es tu nivel Y estás con él Su misterio De la categoría Eso es un día Solo te puedo creer Ese papel Ese perfecto Es el respeto Que en el barrio Ese hijo de un ritmo Como autistico No haré salir para la tabla Pero unirás los gastos Interesada No haré salir para la tabla